Los defensores del traidor de Donald Trump dicen que esta señora, Leticia Young, no puede investigar ni encauzar a Donald Trump porque ella viene prejuiciada, porque ella dijo en un momento de su vida que iba a investigar a Trump. Y quiero decirle a las personas que ella tiene todo el derecho de emitir una opinión y decir lo que piensa. El problema es que ella lo que no puede es inventar un cargo. Y si están investigando a Trump fue porque encontraron causa probable para poderlo investigar. Quiere decir que se le cumplió lo que ella le prometió a sus electores, que era que iba a investigar a Donald Trump. Y encontraron causa probable y por eso lo están juzgando. Ella no podía inventar un cargo. No lo podía inventar porque no iba a ganar o no lo podía inventar. Donald Trump no es un angelito. Donald Trump todo el mundo sabe que es una persona que juega en el filo de la cuchilla. Y a veces va para un lado y a veces va para el otro. Y en este caso específico de Nueva York se cayó y por eso lo están juzgando. No sé cuál es el problema. Aquí en Miami tenemos a una persona que se está postulando a larga día sobre la base de que va a acabar con los comunistas. Quiere decir que va a haber una persecución política en la ciudad de Miami. Y a muchos de ustedes no les molesta. Es una violación de la constitución, pero no importa. Vamos, eso es jovería, eso es campaña política. Pero eso es persecución política. Y podrá investigar o mandar a investigarlo. Y no encontrar nada o encontrar algo. Si encuentra algo, lo puede juzgar. Si no encuentra nada, no lo puede juzgar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no lo puede investigar porque dijo que iba a ser, caballeros. No, imagínate, ¿qué tú le vas a pedir a una persona que apoye a Trump? Esa gente no tiene cerebro. Esa gente no piensa. Esa gente son... Esa gente son cucarachas. La gente que apoye a Trump son cucarachas. Gente sin cerebro. Ya, por eso tú lo ves que están ahí. Ya me viro porque me vamos a verlo.